Por favor díganme que al igual que ustedes nos quedamos pensando cuál fue la cagada que hizo el Boss Toilet como para que el astro Toilet quisiera acabar con él. Alan que pendejada hiciste. Yo no hice nada te lo juro. Bueno, hablo de una traición, ¿verdad? Pero será por dejar abandonado al científico Toilet contra el titán Televisión Man, o por hacer que el titán Spikerman saliera infectado, o por abandonar esta pelea en vez de recuperarlo, o posiblemente porque dejó abandonado a este Toilet y por esta razón murió. ¿O hay un trasfondo mucho más oscuro en la que Dafuk Bohm está involucrado con el científico Toilet y el Boss Toilet y al astro Toilet no le gustó? Con mi abogado. Si lo sé, estás con miles de dudas en este momento, y entraste a este video a responderlas, y no a darte cuenta que el DJ Toilet está volando sin usar una mochila. O sea que onda con él, pero bueno, toma asiento que comenzamos en este canal llamado Mentes Caliente. Algo que sí nos impresionó a todos cuando vimos Skibid y Toilet 72 parte 1, fue el hecho de que el DJ Toilet Facherito iba volando sin mochila propulsora, o sea, el avance de la serie nos acostumbró tanto a ver a los Toilet volar por los cielos gracias a mochilas propulsoras, y olvidamos por poco, el hecho de que antes los Toilet volaban como Superman por los cielos sin necesidad de tener una mochila metida en el culo. Entonces recordemos que el DJ es uno de los personajes más antiguos de la serie, incluso apareciendo mucho antes de la invasión Toilet en esta escena, y este detalle es de mi pan a Tilos, así que el DJ Toilet conserva todos sus poderes de los primeros Toilet legendarios, así como este Toilet, el verdadero líder de los Toilet, no este, sino este, quien hace parte de los astros Toilet, y el boss Toilet fue el culpable de su muerte, y por eso el astro Toilet lo castigara por traición. Bueno, te explico con lujos de detalles esta teoría y ya sé, ya estás pensando que fue lo que me fume, pero esta vez, los protagonistas de este video, serán ustedes. Este magnífico Toilet que estamos viendo, era el Toilet más completo y más fuerte de toda la serie. Era el único que podía volar y atacar con rayos sin tener mejoras, aunque lo único que nunca sabremos es si se podía teletransportar, pero era tan fuerte que su inodoro, fue colocado en un lugar para que se le diera gloria. Este Toilet es de la facción de los astros pero, ¿por qué? Los astros son Toilet que pueden volar sin necesidad de mejoras, y si nos fijamos, los astros Toilet son inodoros que pueden volar, pero con mejoras, y que luego de esto, la facción de los Toilet que conocemos, son los Toilet que no tienen no pueden volar ni lanzar rayos así como el astro Toilet. La primera teoría dice que el G-Man Toilet tenía el deber de proteger al líder de los Toilet, que posiblemente pertenezca a un rango alto para los astros Toilet, de que la alianza acabara con él, y si nos damos cuenta en Esquividito Ylet 12, el Boss Toilet estaba peleando, y paralelamente, vemos a lo lejos que aparece también este Toilet Supremo. Si nos vamos a Esquividito Ylet 13... ¿13? Entre más me la m... Vemos lo que está pasando de este lado y notamos, que este Toilet Supremo está luchando con la ayuda de Mini Toilet, que protegían al Toilet Supremo de las naves, y en un momento, el Toilet Supremo se voltea a ver hacia dónde está el Boss Toilet, buscándolo porque se supone que él debe seguir la orden y cuidarlo, pero en eso, el Toilet Supremo cae. Desde este momento, desaparecieron completamente cualquier rastro de algún Toilet que pueda volar sin mejoras, bueno, excepto el D.A. y Toilet. ¿What the fuck?! Después de esto, el Boss Toilet pasó a ser líder supremo de los Toilet, cosa que a los astros Toilet no les gustó, y esta teoría fue por las personas que ven en pantalla. Otra teoría es que la traición del Boss Toilet, es abandonar al científico Toilet para que el titán Televisión Man lo acabara, y bueno, esta teoría podría ser real, pero, teniendo en cuenta que los astros Toilet hicieron su primer ataque al Boss Toilet en Skibid y Toilet 60, y que para cuando él cuando el científico cayó, bueno, no el científico Toilet como tal, sino su armadura, los astros Toilet ya lo estaban buscando para acabar con él, y recordando que desde Skibid y Toilet 60 los astros Toilet, habían dejado a los Toilet por el plan que fracaso y esta persona opina lo mismo. Si bien esta teoría está dividida, también es lógico pensar que la traición es por dejar al científico Toilet abandonado, porque el astro Toilet estaba observando en el fondo lo que pasaba y posiblemente después, el astro Toilet avisó lo que había pasado por esta tablet, para luego darle la orden al astro Toilet de NASA, para que fuera y acabara con el Boss Toilet, y esta idea viene de estas personas, pero si tomamos en cuenta que el astro Toilet también advirtió a los titanes que ellos también serían acabados, y en la conversación del astro Toilet con el Boss Toilet, nos hace entender que esta traición fue cometida mucho antes y da fuck bomb tiene mucho que ver, pero antes, la teoría de la recuperación del titán Spikerman. La recuperación del titán Spikerman fue respiro para la alianza, y gracias a esto la alianza se salvó de una casi destrucción, porque claro, para nadie es un secreto que la alianza estaba metida en un hueco donde estaban valiendo verga. Otro punto es que tras de que el Boss Toilet no pudo impedir esa recuperación, huyó de la pelea al verse superado por dos titanes. Esto obligó a que el científico Toilet, tomara participación directa en esta batalla, para volver a tomar ventaja sobre los titanes y casualmente, después de Esquivid y Toilet 57, volvemos a ver al Boss Toilet siendo interrogado, acusado y amenazado por algo que no sabemos, porque claro, no entendemos el idioma Esquivid y Toilet, pero por la cronología de los hechos que habían pasado hasta ese entonces, todos concluimos que los Astros Toilet estaba furiosos por el fracaso del Boss Toilet, y esto tiene aún más lógica, por el hecho desde que los Astros Toilet, cuando salieron en Esquivid y Toilet 53 hasta Esquivid y Toilet 55, los Astros Toilet mostraban estar de parte de los Toilet, pero esto cambió en Esquivid y Toilet 60. O puede que ellos nunca estuvieron del lado de los Toilet, sino que desde que aparecieron, estaban buscando al Boss Toilet para que pague su condena, y aquí es donde entra la última teoría, pero antes, esta idea fue dada por las personas que aparecen en pantalla. La traición pudo haber venido mucho antes, y no necesariamente por la pérdida, del titán Spikerman o de la caída del Toilet Supremo, o del científico Toilet, sino mucho antes de esto, cuando apenas eran humanos. En la imagen donde Dafuk Bon llegó como nuevo administrador, la persona que le da la mano es uno de los Astros Toilet, ya que este no se convirtió en científico Toilet como los demás acompañantes. Puede que una rivalidad creció entre ellos cuando Dafuk Bon hizo algo, que no le agradó a quien es el Astro Toilet ahora mismo, por esto, cuando Dafuk Bon se revela por primera vez, al cameraman con destapa caños, este le comenta de una verdadera amenaza, ni siquiera habla del Boss Toilet o del científico Toilet, se refiere al Astro Toilet como una gran amenaza, y dado que en el pasado estos dos tuvieron conflictos, Dafuk Bon decide ocultarse completamente con la llegada de los Astros Toilet. También, con la alianza entre Dafuk Bon y el científico Toilet, estos se convirtieron en enemigos de los Astros Toilet, porque muy probablemente, ya había una regla que hasta el momento no la sabemos que el Boss Toilet incumplió, así que no solo el Boss Toilet es un traidor, sino que toda la facción de los Toilet, y por esto los Astros Toilet también están eliminando a los Toilet que aparecen, y también, al momento en el que el Astro Toilet, advirtió a los titanes que todos iban a morir, fue porque estos también tenían alianza por Dafuk Bon, así que el culpable de toda esta tragedia que estaban viviendo ambas facciones, es por culpa de Dafuk Bon. Si bien todo lo que estamos diciendo y lo que ustedes dejaron en los comentarios son teorías, pueden que pase o pueden que no, por lo que si alguna teoría te pareció ilógica o lógica, hazlo saber en los comentarios, pero de todos modos, el Astro Toilet está muy enojado con lo que hizo el Boss Toilet, prefirió dejar de lado a los titanes para ir directamente contra el Boss Toilet, antes de que este escape, y la pregunta ahora es, ¿quién ganará en esta batalla? Si bien sabemos que Dafuk Bon nos dijo que no conocemos toda la facción de los Astros Toilet, puede que este Astro Toilet no sea el más fuerte, pero en cuanto al enfrentamiento entre estos dos personajes significa la caída de alguno, y también recordemos que Dafuk Bon dijo que aún no hemos visto todas las mejoras del Boss Toilet, por lo que una gran sorpresa nos llevaremos cuando estos dos titanes se enfrenten, pero para ti, ¿quién crees que ganará? La respuesta la veremos en el siguiente video, ¡Nos vemos!